Tres noches y tres días fue el tiempo que perduró el segundo apagón más largo del mes en la ciudad de Maracaibo. Conteo de tiempo a oscuras que se detuvo solo en algunos lugares, tomando en cuenta que más del 50% del estado de Zulia aún permanece sin electricidad. Aparte de la falta de electricidad no hay medicamentos, no hay insumos, no hay comida, la gente se está muriendo de hambre, los niños padecen en hospitales. Y específicamente en el Zulia hemos visto cola, cola para conseguir agua, cola para conseguir alimento, en los pocos sitios que están abiertos, que tienen plantas eléctricas. La situación es crítica la que estamos viviendo, las estaciones de servicio no están abiertas, las colas en las gasolineras es impresionante. Por segundo día consecutivo, los ciudadanos se concentraron en la emblemática avenida 5 de Julio de Maracaibo para protestar en contra del mega apagón, que trajo consigo la caída de otros servicios como el agua por tuberías y el internet. Días, noches sin dormir, sin comida, porque no hay servicios de los bancos, no hay servicios de supermercados, esto es invivible. Además de que todo el Zulia estaba padeciendo por el agua, en mi sector no ha llegado el agua, eso es deprimente ver a la gente cargando agua en botellitas, en lo que sea, esto es terrible. Los maracaideros califican a la segunda falla eléctrica del mes como una catástrofe. Los niños y los adultos mayores, sin duda, son los más afectados. Ha sido una tragedia lo que está ocurriendo en el país, más de 60 horas sin luz, sin agua, no hallamos cómo hacer. Salimos de la casa al frente a buscar un poquito de agua, no conseguimos, la luz no llega, los teléfonos incomunicados, la familia que está afuera no podemos comunicarnos con ellos. Según los comerciantes de Maracaibo, las pérdidas dejadas por las dos megafallas eléctricas del mes de marzo son incalculables. Estas horas sin abrir son deudas acumuladas, es material que se está gastando, los materiales perecederos evidentemente sin refrigeración se dañan y todo eso va sumando a la gran pérdida económica que estamos teniendo con esta situación. Al cierre de esta nota, zonas rurales del estado Zulia, incluyendo ciudades de la costa occidental del lago de Maracaibo, permanecían sin servicio eléctrico. La mayoría de los encuestados aseguraron no confiar en que el servicio esté normalizado en su totalidad, alimentándose el temor latente de que se registre en cualquier momento una nueva falla de luz. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.